Ya todos sabemos que este 6 de junio del presente año 2021 elegiremos a nuestros presidentes municipales. Pero también es importante saber que ellos no vienen solos. Hay un ejército de funcionarios públicos atrás de ellos. Quédate conmigo para que yo te diga cuál es la constitución de un ayuntamiento. Sinergia colectiva. Un ayuntamiento lo constituye el alcalde, quien es la máxima autoridad en el ayuntamiento. También hay un síndico, quien es el representante legal del mismo. También hay un secretario general, un contralor o tesorero, quien se encarga de supervisar el gasto público, o sea, el dinero. Después están los regidores. En el caso de Benito Juárez son 15, de los cuales 9 vienen acompañados a la planilla del o la candidata a la presidencia municipal. Y los otros 5 son los que representan a los partidos que más votos hayan tenido. Después están los representantes de cada dirección. Por el tema de la equidad y género, pues el INE nos dice que tenemos que tener un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Así que si el candidato es un hombre, síndico deberá de ser una mujer, primer regidor un hombre, segunda regidora una mujer. Si la candidata es mujer, entonces el síndico es un hombre, primer regidor es una mujer, segundo regidor es un hombre. Y así sucesivamente. Pero vamos a analizar específicamente el cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez. Como vemos aquí en la pantalla, aquí tenemos la información al alcance de todos. Ahí podemos ver las fotos de cada regidor. El número de regiduría que ocupan. El nombre completo. Y la comisión. Así que obsérvelos bien, grábeselos. Y si tienen alguna duda, sugerencia, queja o lo que sea, ya sabe a quién acudir. Igual búsquenlos en su página oficial de Facebook y ahí les pueden escribir sus cositas. Como podemos observar, el regidor Isaac Hanix es el único que no tiene foto. No sé por qué se les cayó el sistema, ha de ser mera casualidad. Pero si hay alguien del Ayuntamiento que me esté observando, por favor avísela a quien corresponda que me pongan la foto de mi regi. Tanto trabaja como para que no tenga foto. Pero bueno, será cosa de cada quien. Ya saben entonces, la información está a la vuelta de la esquina en solo un clic. Nada más. Cancun.gob.mx Recuerden que es responsabilidad de nosotros estar bien informados y que la información es poder. Esto es Sinergia Colectiva. Hasta la próxima.